Hola a todos. Si te parece interesante por favor dame un me gusta porque es gratis. La información se toma de Diario de Cotilleo.es. ¿Qué ha sucedido? Te lo contamos todo a continuación. Es la obsesión de Doña Leticia, las fotografías a traición de Leonor y Sofía. La reina quiere proteger a sus hijas a toda costa de los flashes incontrolados. En este sentido, ejerce un ferro control que dio lugar a un desagradable encontronazo con Doña Sofía. De hecho, la reina emérita ya ha desistido de posar con sus nietas para evitar la ira de su nuera. A Leticia se le han metido doblada y ha montado en cólera. Lo cierto es que la reina tiene un carácter complicado, como así han reconocido personas que han trabajado en palacio. No es fácil llevarse bien con Doña Leticia, que desea que todo esté controlado al milímetro y no admite el error. Es ese perfeccionismo el que le ha granjeado problemas con funcionarios de zarzuela. Así como Don Juan Carlos y Doña Sofía siempre estuvieron por la labor de que Elena, Cristina y Felipe socializaran con sus compañeros de clase, Doña Leticia, todo lo contrario. Este punto es algo que no entienden los reyes y méritos y además consideran una gran equivocación. Saben que es importante para la vida futura de sus nietas que sepan relacionarse sin problemas con la gente. En este caso, tal y como pudo verse en el último posado en Marivent, la princesa Leonor se mostró atemorizada y buscando a su padre constantemente. El exceso de cero de Doña Leticia sobre sus hijas resulta incomprensible también para Don Juan Carlos y Doña Sofía. En su opinión, eso solo contribuye a que las niñas estén encerradas en una burbuja que no les beneficia en absoluto. Sin duda, no les falta razón, pues la vida institucional de los miembros de la familia real se basa en estrechar manos y conversar. Doña Leticia siempre ha ejercido un cerro control sobre la imagen de sus hijas. No desea que Leonor y Sofía sean inmortalizadas más allá de las imágenes oficiales o autorizadas en los actos a los que asisten. El asunto es motivo de controversia en Zarzuela. Tanto Doña Sofía como Don Juan Carlos sabe que la monarquía es imagen, y de ahí el valor de las fotos. Sin embargo, la reina no lo ve así, y eso ha dado lugar a desavenencias entre ella y sus suegros. Lo ocurrido en la misa de Pascua en Palma, el rifirrafe entre reinas, hizo que Doña Sofía tomara una decisión, no más fotografías con sus nietas más allá de las que mande el protocolo. La reina amerita no quiere volver a pasar por otra humillación. Para ella fue durísimo que el mundo viera como su nuera la broncaba en público. Es algo que la dejó muy tocada. Aunque la mayoría la apoyó, la vergüenza fue mucha. Además, el bochornoso espectáculo sirvió para confirmar que Leticia no traga a su suegra. En el colegio donde estudian Leonor, y Sofía están hasta el gorro de las normas impuestas por Doña Leticia. En cuanto a los actos lúdicos que tienen como protagonistas a los alumnos, la reina ha impuesto una norma por la cual los familiares no pueden captar imágenes. El vídeo y las fotografías las realiza una persona de palacio. Posteriormente, la reina revisa el material y se reparte entre el resto de padres. En el Santa María de los Rosales ya se han acostumbrado a la presencia de los escoltas que velan por la seguridad de la Leonor y Sofía. Al respecto, se han hecho algunos cambios en la estructura del centro. Se han elevado los muros para disuadir que alguien intente captar a la heredera y su hermana o algo peor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video